La tesis titulada del bloque de suelos de cemento al bloque de suelo geopolimerizado de la egresada de maestra en construcción Olga Nayibe Yepes Gaviria fue una de las 25 propuestas seleccionadas por la convocatoria generación de conocimientos. Este es un trabajo que pretende mejorar el bloque de suelo cemento, que es un material que actualmente se emplea en la construcción pero que no tiene muy buenas características físico-mecánicas. Es un material que aunque es muy bello, no es resistente a la intemperie, no tiene buena resistencia térmica, no tiene muchos factores que lo harían más competitivo en la construcción. El bloque de suelo geopolimerizado lo que busca es por medio de una reacción química que se denomina geopolimerización darle mejores cualidades porque por medio de este proceso de geopolimerización se convierte como en un tipo de concreto, en un material con resistencias mecánicas muy buenas. Generación de conocimientos es una convocatoria impulsada por la Gobernación de Antioquia con el ánimo de reconocer y apoyar económicamente investigaciones de maestría que aportan a mejorar la competitividad de los sectores minero, agropecuario y agroindustrial, considerados estratégicos para Antioquia. Quisimos pasar del bloque de suelo cemento al bloque de suelo geopolimerizado porque el bloque de suelo cemento, pues como su nombre lo dice, emplea cemento para la elaboración, pero en la elaboración de cemento se emplean altas cantidades de energía, además es un material que en el proceso de producción genera mucho CO2 al medio ambiente. Pasar al bloque de suelo geopolimerizado implicaría que no se empleara cemento, es decir, que se evitara todo ese proceso de extracción, de cocción, de trituración, es decir, un montón de gasto de energía y de CO2. Nosotros escribimos este trabajo en la minería. ¿Por qué? Pero no porque ayude a que la minería sea mejor, sino al contrario, es un proceso de minería a la inversa, porque lo que estamos evitando es extracción. Estamos evitando extracción para la producción de cemento y para la producción después del concreto. Entonces, por eso nos inscribimos en una minería, pero en una minería a la inversa. Hacia finales del año anterior, del año 2012, la Gobernación de Antioquia hace una convocatoria abierta llamada Generación de Conocimiento y con la estudiante se estableció que ya estaba maduro el tema para poderlo presentar a dicha convocatoria. Se presentaron 154 propuestas de todas las universidades del Departamento de Antioquia. Inicialmente quedó un filtro en el cual se escogieron 84 propuestas que seguían en el proceso. Luego fueron 49. De esas 49 se invitó a sustentación ante jurados y se escogieron 25. Pues satisfactoriamente y con un orgullo sano de esos 25 premios, 17 fueron para esta sede de Medellín de la Universidad Nacional. A través de sus grupos de investigación y programas de maestría, la Facultad de Arquitectura se posiciona en el medio por la calidad de sus trabajos investigativos y su impacto en el sector de la construcción, la arquitectura, el hábitat, la planeación del territorio, las artes y los medios de representación. Bueno, los beneficios de este tipo de reconocimientos son sobre todo por el espíritu de la universidad pública. La universidad pública está llamada a impactar desde la ciencia, la técnica, en fin, la realidad del territorio en el cual esta se desenvuelve. Y para nosotros es muy satisfactorio que este premio, que este reconocimiento sea en función de eso. Es decir, la convocatoria en todo momento decía que los científicos y el caso de nuestra estudiante, los que se estén formando en la ciencia, puedan aportar a la realidad de Antioquia. Entonces digamos que es un reconocimiento muy importante del departamento a la labor que hacemos acá de investigación en la sede. Gracias. Gracias.